Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¡Gracias! 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 Los frijoles bailan compadre 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 Los frijoles bailan 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa ingeniero? No se me lo que es que 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 ingeniero? Gracias por ver el video. No se me lo que es que ingeniero? ¡Gracias! 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 ¿Me habías encargado? ¿Qué me habías decir que dijera? ¿Ves? ...y esto lo conocen un tema De lo nuevo, nuevo Esto se llama Y dice A ve, a ve el zapateo de Alrua Arrasa, el zapateo, el zapateo que salienta con enzo eso, eso, eso y esto se llama se llama league mutations de guapango de Gokuu Y dice y suena más o menos ¡Échamelo, compadre! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Para todas las admiradoras del Grupo Reno, para todos los seguidores del Grupo Reno, saluditos! Saludito también para los compañeros de Espolas y Caballos, ya nos hemos visto varias veces, y pues, ya casi concluyendo este año, para terminar, con toda la emoción, con toda la actitud, aquí un evento más de las Antonias de Gustaván de Tamaulipas, saludándolos, bien contentos de habernos invitado. Somos Grupo Reno, desde Acamón de Tamaulipas. saludos saludos gracias muy amable son los saludos por ahí para los pueblos y caballos cubriendo por aquí este bonito evento muchísimas gracias aquí de parte de su amigo Grupo Reno adentro, mano por ahí feliz año nuevo a todos los seguidores a todos y cada uno de ustedes gracias de todo corazón su amigo Grupo Reno gracias hoy y siempre Reno Reno hoy y siempre ¿qué me dio? ya lo estimado muy bonito gracias muy amable vamos a continuar por aquí esta noche por ahí para toda la gente que nos siguen acompañando muchísimas gracias todos los días contentos para que más de para el jefe de la fiesta me estaban pidiendo me estaban pidiendo para mí un tema vamos a tratar de complacerlo compañero porque si no lo no lo no lo interpretamos pero bueno queremos que todo el mundo se vaya contento compañero compañero lo tenemos a la mano por favor la gente que nos siguen acompañando somos Reno y saludos amigos con gusto se llama suena bonito compañero por favor ahí compañero ahí en la batería compañero son todos no 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 se llaman aquí no 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 De un caballo muy ligero, que da ventaja al partir, que es a la zapata blanca que lleva por romper el tarín, o de tonzana y a flores, y que no beba su hermana. Ganaron varios millones y el voto ganó la fama, el de a que mordieron polvo, la petrolera de Andama. Armando le dijo a Están, mi rancho, mi lucha, de un caballero, apuestado ese caballo, que es de este caballero, de un caballero, que es patatas el pecho. Nunca se conoce el pecho. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.